Para toda mi gente de San Luis Potosí Les vamos a tocar esta canción para todos ustedes Con cariño y respeto Y que se oiga bonito mi lucero San Luis Potosí, San Luis Potosí Muy lejos estoy, muy lejos de ti Con esta canción te recordaré Porque eres la tierra donde yo nací Eres un estado de México lindo Todas mis costumbres nunca cambiarán Lo que más nos gusta a los mexicanos Contar a caballo y netear cantar Viva mi tierra, viva mi tierra Griten paisanos, griten así Soy mexicano, soy mexicano De mi lindo estado, San Luis Potosí Viva mi tierra, viva mi tierra Griten paisanos, griten así Soy mexicano, soy mexicano De mi lindo estado, San Luis Potosí Viva mi tierra, viva mi tierra, viva mi tierra Viva mi tierra, viva mi tierra, viva mi tierra Quedan por todos ustedes Dios me bendiga Claro que sí Gracias por ver el video.